¡Suscríbete al canal! Que se ve que ya no estaba distante Descubrimos que fue Falle quien sugirió a Colin Aprender a volar O sea, a volar A ver, a ser piloto Porque era su sueño lo de volar Y conocimos al Capitán Ernest Bigote de campeonato Que es nuestro Capitán ahora mismo El que nos está enseñando y tal Y vamos a continuar Estamos en nuestro primer vuelo Aquí está en la cabina el Capitán Bigotes Y ya dejamos el momento preparado Vale, no, eso no Quiero darle al memento Bueno, preparado o no La verdad lo dejamos encontrado Ahora vamos a prepararlo La verdad es que me intriga mucho La historia que tiene con Falle Porque ya dije Una de mis teorías era que Falle Fuera Sofía Sofía fuera Falle Y que se hubiera cambiado la identidad Al nombre y todo eso Para que sus padres no la encontraran Por si sus padres no querían Que estuviera con Colin Pero ya no sé qué pensar Sinceramente Porque eso de que Colin había estado Muy distante con Sofía Hasta que Hasta cierto momento No sé No sé No sé Eso me Me tiene intrigada Vale, ya está Vale, vamos a viajar Activamos el momento Y ahora iremos al recuerdo De su infancia De bueno De su adolescencia Mejor dicho Vamos Pregúntale Disculpe ¿Usted es un piloto de aerolínea? Es un aeropuerto municipal Pequeño niño No encontrarán ninguna aerolínea aquí Soy un piloto de vuelos charter ¿Estás buscando al que era un avión? Estoy buscando aprender a volar ¿Me podría enseñar? Con que quieres empezar temprano, eh Parece que lo que quieres Es hablar con la escuela de vuelo Ve hacia adelante Y sigue el pasillo Te atenderán en el despacho ¿Ves? Te dije que valía la pena intentarlo Vale, esto es lo mismo Vale, vamos a seguirlos Porque parece que no hay nada más Que hacer aquí Vale, por aquí Salía la lupa Es que hay veces que sale la lupa Y luego ya no sale A ver, dame mi colosina Cosa estúpida ¿Por qué nunca aprendo? Vale, vamos a seguirlos aquí Apuesta que él sabe algo Hey, no creo haberte visto por aquí antes Sí, estoy tratando de saber cómo convertirme en piloto Oh, eso es simple Consigues a un instructor y entrenas En realidad estoy trabajando en mi licencia Voy a mitad de camino, de hecho ¿No es caro entrenar? Sí, pero es por eso que estoy trabajando aquí con jornada parcial La paga no es mucha Pero los descuentos en las clases de vuelo ayudan Vale, y por aquí A lo mejor son las clases La gente que está también instruyéndose Sí, y no parece que podamos conseguir nada Ah, aquí hay algo Se me había escapado Una pintura de un avión Monomotor en vuelo Creo que esta pintura estaba colgando en el lático de Colin Cuando fui allí antes Trajo a casa un recuerdo, supongo Vale, ¿podemos hacer algo más con esto? Apuesta que él sabe Vale, es lo mismo O sea, tenemos que ir para acá Qué monos ¿Qué demonios es eso? Solo estoy dejando algo para la clase Quizá la cabeza pudo haber sido más pequeña por cuestiones de aerodinámica ¿A quién le importa? Tiene extra propulsión saliendo de su trasero Ay, Dios mío Demasiada extra propulsión Bueno, tal vez alguien encuentre divertido esto Vale, esto es lo mismo Vale, vámonos Vale, aquí vuelven a estar Allá vienes afuera Puesto que aquí es donde nos despachan Sí que ofrecemos clases de vuelo Y tú cumples con los requisitos Pero es costoso ¿Hay alguna otra posibilidad? Bueno, no me toca a mí decirlo Pero... ¿Por qué no lo consultas con el dueño? Ahora está en su descanso Le haré saber que vas de encamino ¿El... ¿El dueño? ¿De todo el aeropuerto? Sí, el aeropuerto pertenece a su familia Su oficina está al otro lado de la sala ¿Escuchaste eso? Es de propiedad familiar ¿Qué significa eso? Significa que es propiedad de una familia, obvio Y que además probablemente sea la mafia ¿Mafia? Eh, ¿cuál mafia? Y estoy detrás de ustedes, ¿saben? Sí, justo como en el padrino Vamos a dar una visita ¿Qué? Me encantan los niños Ay, estos niños Eh, quizás quiera decirle a tus amigos Que hay nubes bajas Aproximándose a unos 1500 pies Eh, parece que alguien se ha reprogramado Es un buen día para hacer algunos circuitos Vale Por aquí no se puede interactuar ¿Y esto? Está cerrada, vale Estoy listo para ir, señor Llegué temprano El peso y el balance fueron calculados Y los registros fueron revisados Dos palabras, no ves bajas Sí, estás cancelado por el día Mmm, qué mal Vale, vamos por aquí Tienes que estar bromeando Así que tú eres el niño Del que me contaron Es el padrino ¿En serio? Es muy bueno este juego Con las referencias que haces Muy bueno Mire, señor No quiero causar ningún problema Por supuesto que no quieres, hijo Y el gato Es que es buenísimo Es buenísimo Se dice por las calles Que quieres convertirte en piloto Sí, señor Pero no tienes experiencia No, señor Ni historial No Y no tienes dinero No tengo, señor Sin embargo, vienes aquí En el día del examen de vuelo De mi propia hija Es muy bueno Es muy bueno En serio Para pedir mi hospitalidad Para hacer uso de mis instalaciones Sin hacer una oferta Me faltas el respeto a mí Y al aeropuerto De mi familia Dile que tienes Ay, no puedo Es que es muy bueno Me está costando aguantarme la risa Dile que tienes brazos fuertes Y que puedes ayudar en el aeropuerto Tengo brazos razonablemente fuertes Ah, estás diciendo que puedes trabajar Sí, puedes trabajar Sí, puedo trabajar Mmm, interesante propuesta Te haré una oferta Que no podrás rechazar Ay, qué bueno Es cierto Han habido algunos vacantes disponibles Recientemente Quizá podríamos necesitar una mano Muy bien Tu oferta es una que no rechazaré Otro amaretto sur, Ricardo Muy ácido Qué grande Qué grande Niño Ahora trabajas para mí Y con lo que ganes Pagarás por tu entrenamiento Un vuelo cada vez Rápido Agradecele y retrocede Gracias por su amabilidad, señor ¿Ves? Lo hiciste Espera un minuto Todo lo que ha pasado es que solo tuvo un trabajo Prácticamente ahora eres el subjefe Qué grande Qué bueno Me encanta Me encanta Así que asumiendo que exagera sus recuerdos ¿Es esto algo racista para los italianos? ¿Es esto algo racista para los italianos? No sabría decir Los italianos no son una raza, Neil Pero parece que él tiene una tendencia A ponerse creativo con sus recuerdos Ey, quizá eso es lo que obtiene Por mirar esa película cuando tenía 8 años Como sea, veamos el don Tiene algo para nosotros Primer empleo Qué grande Prácticamente en su jefe Me encanta Un trago Amaretto Suren es Vale Es esto, ¿eh? Y gatete y todo Me encanta, me encanta Vamos a preparar el memento Es que cuanto más juego este juego Más me gusta Ya no solo por las referencias Que le dan un toque Y no se mola Si se ha visto una peli Una serie Un anime Y te ha gustado Y sale Y hacen referencia aquí En un juego Pues te hace ilusión Pero es que ya no es solo eso Que le da un plus Bueno Un plus positivo Sino que la historia A mí me está gustando Los personajes La banda sonora Es todo Todo el juego Es un 10 De verdad Y no lo he terminado aún Pero es un 10 Vale Este no se puede mover Uh, está complicadillo Esto, ¿no? Vale Genial Ya hacemos Vale Ya está Adiós Señor padrino Espero volver a verle Qué grande Al fin Algo de aire tropical Vale Estamos ya en su etapa adulto Pero estamos retracionando bastante Aquí tiene señor Su amaretto sur Más amaretto que limón Gracias Justo como me gusta Y para usted señorita Su amaretto sur Más limón que amaretto Oh, gracias No sabía que ustedes hacían esto Podrías aguantar Todo ese zumo de limón Es un viejo favorito De verdad Estamos aquí Has querido visitarlo Por un largo tiempo ¿No es así? ¿Es todo lo que soñaste Que sería? Bueno Cuando tienes expectativas Pero sí Sigue siendo hermoso Pero ¿Qué de ti? ¿Mmm? Tú sabes Gastar la mitad de nuestros ahorros En una luna de miel atrasada Y eso Ey, ahora no es un momento De pensar en eso O sea que están aquí De luna de miel Qué bonito Ya nos arreglaremos Aún tengo algunos Sos pendientes Cuando volvamos Sin mencionar Tu nuevo trabajo Señor piloto de aerolínea No lo digas Dame la suerte Quizá pase un tiempo Hasta que comience Con la compañía Además La paga no va a ser buena Por un tiempo Ey, mientras puedas Ponerte las gafas cool Hablé con María La semana pasada Ya organizamos Los horarios flexibles Entonces ya estamos listos ¿Eh? Sí Tan listos como se puede ¿Sabes? Este podría ser El último viaje Así que tengamos Vale ¿Sabes? Este podría ser El último viaje Así que tengamos Mucho tiempo Je Un día haremos Que el pequeño bastardo Pague por todas las vacaciones Que perdimos O sea que estaba ya embarazada Mientras tanto Con más razón Hay que disfrutar El resto de ellas ¿Hombre antes Por el resto de vacaciones? Sí Por el Sutil Nota remordimientos Comenzo descuidado Bueno Coño Pero eso no es remordimiento Eso le puede pasar A cualquiera Un comienzo un poco mojado De la tan esperada Luna de miel Yo también soy torpe A mí Eso me pasa seguro También No pasa nada Che ¿Es el memento? Vale Pues supongo que será Porque nos llevará Otra escena De algo que derramó Un pequeño acuario Un habitado Bueno Eso parece redundante Vamos Colin El agua no está tan fría Esos malva Esos malvaviscos Definitivamente se van a quemar O sea que no quería ir con ella Ya Muévete En cualquier momento Vale Qué bonita la música De verdad Vamos Colin El agua no está tan fría Otra vez Vale Por aquí Creo que vamos a tener que ir por ahí ¿Verdad? Sí No Eso está cortado Por aquí Oh mira Una pintura descolorida De Bora Bora Una hoja de papel en blanco Parece que está a punto De soltar unas rimas Fía 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 ¿Estás despierta? No Está ahí Se ha quedado cao Te dije que el zumo de limón Era la solución Qué mono Nos falta un Un orbe Pasa que ocupa toda la cama Vale Esto es lo mismo Bueno Definitivamente no es un adormilón elegante ¿Esto es lo mismo? Ah mira las flores Wow Es hibisco Este es el lugar más adecuado Para este tipo de flor Vale Pues vamos a volver Con el memento Yuppie A volver sobre nuestros pasos Al menos es una playa Claro Pues normalmente el memento Está al final De cuando conseguir los orbes Y esta vez hemos tenido que retroceder un poquillo Pero bueno Bueno un poquillo bastante Tenemos que retroceder todo Pero como dice nuestra amiga Eva Al menos es una playa Pobre Vale Vale Preparamos un momento Vale Vale Si hacemos así Así Ah que este no se puede subir Cachis 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 Entonces De estos de abajo No se puede utilizar ninguno Entonces ¿Cómo lo hago? Claro Porque estos están separados Vale Espérate No Yo creo que sería Vale Así Así Vale Genial Bien Que cada vez lo hacen un poquillo más rebuscados Vale Pues viajemos A la adolescencia Ah Era la valleta El memento Ey Ya va a comenzar tu turno en la tienda Vale Ya casi termino aquí Si quieres terminado tu tarea La haré cuando no haya clientes Astuto Me gusta ¿Tú terminaste la tuya? Sí Buena esa Vale Aquí ya no se puede hacer nada Vamos a investigar por aquí Que me da que por aquí No vamos a encontrar nada ¿Verdad? No Tenemos que entrar Vale Mira lo que mono Psst Ese nuevo niño que contrataron Es muy callado Sí Pero al menos hace el trabajo ¿No tiene un vuelo programado para esta tarde? Sí Pero estamos escasos de aviones Porque alguien enganchó un domático roto Al menos que alguien sea cancelado No creo que pueda volar Al menos ya tiene un instructor No lo sé Oye Creo que están hablando de ti Lo sé Shh A lo mejor es muy callado por eso Porque pone la orejilla ¿Eh? No es tonto Ese único espacio que no deja de barrer Debe estar súper limpio Cabrera para enterarse Creo que está Vale Esto es lo mismo Vale Esto es lo mismo Podemos hablar con estos ¿No? Con estos tampoco Tengo todo preparado Y listo señor Tengo listos los cálculos de balance y peso El control previo al vuelo Y documentos verificados Bien Pero el viento está aumentando Así que su vuelo en solitario A través del campo está cancelado ¿Por qué siempre me pasa esto? Pobre En verdad Siempre es el mismo Seguimos hacia abajo ¿No? A ver Tiene el mismo dibujo ¿Y así es como se logra el equilibrio A través de las cuatro fuerzas de vuelo ¿Alguna pregunta? ¿Por qué el avión tiene cabeza de gato? No lo sé Estaba ahí cuando llegué Solo escribí sobre él Vale Qué bueno Una entrada borrosa sobre el trabajo en el aeropuerto Y falla durmiéndose en el ala del aeroplano También hay unos apuntes de clase leer Sobre las pistas Es que en verdad esto no me interesa Pero Por si No sé Por si es necesario leerlo ¿Sabéis? Para más adelante o algo Y sigue ahí Espera Déjame agarrarlo por ti Solo tienes que desengancharlo desde dentro Y Voila Guau Qué buena maniobra, chico He estado aquí por años Y nunca pude entender esa máquina ¿Os imagináis? Años ahí pegada a la máquina Debes tener algo así Como un superpoder expendedor Yo solo sé Porque tengo que limpiarla Así que Vale Vale Qué bueno Vale, vamos para allá Nos faltan dos orbes Vale Ten 24 dólares de cambio Guau Son Muchísimas moneditas No hay problema Tengo todo el día No, es que quería ver Cómo está falla ahí ¿Qué opina el de atrás? Date prisa contando a la moneda, niño Retrasa la fila Vale Pensaba que me darían un orbe Pero no Joder, Falle siempre está durmiendo ¿Ves? Que se parece a Sofía Así de fácil, ¿eh? Supongo que todos tienen su razón Para empezar a volar ¿Y qué hay de ti? Bueno Uf, dame un segundo Que va a vomitar mi perro De hecho, antes de venir a enseñar Yo era un piloto acróbata Que escribía en el cielo Guau ¿Así como Hacer cosas en el cielo Con estelas de avión? Ajá Y era muy bueno, además Pero luego me despidieron ¿Por qué? Pura discriminación, te digo Fue que descubrieron Que soy un iletrado Fue que descubrieron Que soy un letrado Que dejó la escuela Vale Creo que ahí han puesto Lo han puesto mal eso ¿Les importó que yo fuera El mejor piloto en la flota? No Pero simplemente por no leer bien Me echaron como una patata caliente Uf, me enfado solo de pensar en eso Sí, en realidad no parece justo Bueno, quizás si necesito tu servicio Un día podré contratarte Gracias, chico Hombre, primero me das mi soda Y ahora juras darle sentido A mi vida de nuevo Me aseguraré de instruirte Hasta que vuelves un jumbo Eso fue bien Sí que se hace sentir como en casa Bueno, quizás Vale, esto es lo mismo Vale, nos falta un orbe Y es que ni siquiera hemos descubierto El memento aún Me parece que estamos en un bache Aún faltan enlaces de memoria Las lecturas indican que hemos activado todo en este área Quizás podamos estimular su memoria de alguna forma Ojalá tengamos los ojos abiertos O sea que tenemos que Tenemos que retroceder sobre nuestros pasos Y ver Dónde podemos encontrar algo más Yo creo que igual tenemos que encontrar Que volver al principio Porque En la parte de fuera Con ¿Sentiste eso? ¿Qué? No lo sé Una especie de brisa Sí, 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 sí Vamos, vamos En la parte de la avioneta y tal Al principio no ha salido nada Y a mí me había parecido raro eso Que no cogiéramos ningún orbe ahí Ni nada Vale, se han dejado la puerta abierta, ¿eh? Esto no estaba abierto antes ¿Te hiciste eso? Si lo hubiera hecho lo sabrías He estado literalmente detrás de ti De hecho, ni siquiera sé Por qué te estoy siguiendo constantemente ¿Qué? ¿Qué demonios es esto? Yo no lo sé Pero parece que puede ser nuestro pasaje Para salir de este recuerdo Entonces, ¿qué? ¿Necesitábamos una forma de continuar Y este lugar se abre mágicamente de la nada? ¿En la forma más perturbadora posible de paso? Yo tampoco sé qué está pasando en este lugar Pero hay solo un camino a seguir, pues Vamos, hay que saltar Ni en pedo Ni siquiera puedo mirar para abajo Es la única forma de averiguarlo, Neil Vale, saltaré en tres, dos La he empujado A ver Deja de empujarme de los bordes, Eva ¿Qué? ¿Yo no te empujé? ¡A la mierda que sí! A ver, no le va a pasar nada Porque no es... O sea, están en la memoria de Colin No es... ¡Ay, mira! Esto es de AverdeStory ¡Guau! ¡Ey! ¿Lo está llevando bien? ¿Pero qué está pasando? ¿Y por qué está ocurriendo? Es el escenario de AverdeStory La avioneta y todo ¡Espera! No, dejo de leerlo O sea, no le he dado click ni nada ¿Qué está pasando y por qué? Lo estás haciendo bien No vamos a morir ¿Puedes ver la pista? ¿Eso creo? Vale, alinéate a la pista Y no olvides el chiqueo de cabina Eh, motores a pleno Eh, cebador encendido y funcionando Cero Yankee Romeo Autorizado para aterrizar en pista 2-1 Cero Yankee Romeo Estamos demasiado alto Levanta los flaps ¡Acelera! Baja el morro De acuerdo Tengo el control Oh, gracias a Dios Vale El orbe que nos faltaba, eh Aguanta Parece que vamos a aterrizar Qué grande Está muerto Muerto de miedo Ey, todo bien No, Eva No está todo bien De hecho, estoy muerto Qué grande, Nil De verdad Qué grande Levántate de una puñetera vez De acuerdo Ha resucitado Es que es un super saiyan Debo morir así Tan fácilmente Además Luego resucitan siempre Con las bolas de dragón Vale Entonces ahora ¿Para dónde tenemos que ir? Vale, por aquí ¿Es normal sentirse medio mareado? No te preocupes Se te pasará enseguida ¿Sabes qué? Toma Ten mi gorra Ah Tú me recuerdas a mí Cuando era un muchacho Por aquel entonces También conocí a alguien Que estaba tan nervioso como tú Oye Te ves genial con eso No hay nada parecido A los vuelos acrobáticos Que he hecho, te digo Un día Voy a volver a hacerlos Vale Esto es el memento El gorro Oye Vale No, pero Yo quiero el memento Bam Derecho a la cabeza Otro tiene en la cabeza Eva Y sin mirar Como lo tiene en la cabeza Toma Toma Dale una conmoción Estás de suerte Que programé mi cabeza Para que sea dura Como el trunceno Siempre estás una cabeza Adelante Una cabeza por delante Vale Preparamos el memento Vale, vale, vale Vale Todavía le falta Vale Si hacemos ¿Vamos a subir este en serio? ¿Vamos a subir este en serio? No sé cómo hacerlo Vale, ya está Vale Vamos a No Vamos a viajar Y cuando podamos Ahora dejaremos ya el capítulo ¿Qué pone ahí? Sofía ¿Te casarás conmigo? Qué bonito Qué bonito La quito un poco mal Pero es muy bonito Rayos Barry Ahí ya está Bueno Eso lo advirtió Propuesta mal escrita Pero es muy bonito Un mensaje desastroso De propuesta de matrimonio Que toda la ciudad pudo ver Bueno Pero la intención era bonita Así que por eso lo echaron Vale Pues aquí tenemos el memento Y ahora sí Vamos a Después de esta propuesta Bonita Pero Un poco mal escrita Dejamos este capítulo Que ha sido Súper emocionante No sé A mí me gusta mucho Es que cada Cada vez que juego Me gusta más Y nada Espero que os esté gustando A vosotros también Esta precisa historia Nos vemos en los siguientes vídeos Un besito Y hasta la próxima ¡Suscríbete!